En 1931 la mujer estaba más cerca de lograr lo que tanto había deseado. La igualdad. Vas a ser la próxima alcaldesa de Madrid. Usted no es quien para despedirme. ¿Alguien más tiene problemas con que yo soy su jefe? El Mirlo es muy generoso con sus colaboradores. Quiere que empecéis a escuchar llamadas cuanto antes. Voy a divorciarme. Yo también estoy divorciado, me entiendo. Por Carlota. Por Carlota. Nuestros deseos nos pusieron en el punto de mira. Si no quiere que esas fotos vean la luz, renunciará a la alcaldía durante nuestro cariño en la radio. Según nos han revelado fuentes oficiales, la señorita es culpable del asesinato de don Gregorio Díaz. Todas las evidencias apuntaron su contra. Le han tenido una trampa. La sentencio a morir en el garrote. No harías cualquier cosa por salvar a Francisco. Yo no quiero perderte. Casimo no es. Carlota no puede seguir ahí. Esta es la peor de todas las locuras que te he visto hacer. Hay veces que para hacer justicia hay que saltarse la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!